y de otra parte los organismos de socorro trabajan a toda marcha para hallar a las personas que quedaron atrapadas bajo el derrumbe en la vía que comunica a Quibdó con Medellín. El número de víctimas ya llegó a ocho. Milagrosamente este hombre salvó su vida luego que el derrumbe de la vía a Quibdó le cayó literalmente encima. Todos los que estaban a lado mío ellos corrieron, yo estaba con un hermano mío y ellos corrieron a salir del derrumbe. Yo lo único que vi lo vi ellos corriendo y cuando yo miré hacia arriba hacia el moro yo vi ya que bajaba toda esa luz de tierra encima de mí. El balance de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es de ocho muertos, cuatro heridos y un desaparecido. Tres son o eran miembros del equipo de trabajo de esta empresa. Un soldado que estaba de permiso transitando por la zona lamentablemente y cuatro de la comunidad. 50 integrantes de los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda. Luego el consorcio encargado del mantenimiento de la vía buscará restablecer el tránsito.